Ay, como lo escupieron A crucificar Si viéramos bien al mundo Y a nuestros pueblos hermanos No existiera lo rotundo Ni existiera la creencia Cada cabeza es un mundo Todos tenemos problemas Que tienen su solución Sin pensar que el de la muerte De eso se encarga el Señor Es el que todo lo sabe Es el que todo lo ve No conoce el egoísmo Ni actúa de mala fe Todo poderoso es el Señor Es todo poderoso es el Señor Ay, en el Calvario fue puesto Y allí fue crucificado La creencia fue de Herodes Y firmada por Pilato Es todo poderoso es el Señor Es todo poderoso es el Señor Es el que todo, todo lo sabe Es el que todo lo ve No conoce el egoísmo Ni actúa de mala fe Todo poderoso es el Señor Es todo poderoso es el Señor Si viéramos bien al mundo Y a nuestros pueblos hermanos No existiera lo rotundo Ni existiera la creencia Cada cabeza es un mundo Todo poderoso es el Señor Es todo poderoso es el Señor ¡Suscríbete! 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 Todo poderoso es el Señor Todo poderoso es el Señor Es todo poderoso es el Señor Oye, después que lo escupieron Y después que lo empujaron, todo y todo lo que le hicieron, fueron todos perdonados Todo poderoso, es el Señor, es todo poderoso, es el Señor Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todo mal Y líbranos de las manos que nos quieren acabar Todo poderoso, es el Señor, es todo poderoso, es el Señor Ese es el que todo lo sabe, ese es el que todo lo ve No conoce el egoísmo, ni actúa de mala fe Todo poderoso, es el Señor, es todo poderoso, es el Señor Todo poderoso, es el Señor, es el Señor Todo poderoso, es el Señor, es el Señor